Emociones que se hacen más agudas en el estadio. El pitazo inicial sube las pulsaciones y el gol. El gol hace que el momento se quede en nuestros corazones para la eternidad. Cuando regresemos al estadio, porque regresaremos, todos veremos el fútbol de otra manera. El Ministerio del Deporte, de la mano de los entes deportivos territoriales, ha modernizado los sistemas de iluminación del campín. El Metropolitano, el Pascual Guerrero y el Atanasio Girardot para recibir las mejores competencias de talla internacional. Los hinchas volverán a las tribunas para vibrar de emoción y desportar esa pasión que despierta nuestro fútbol. Pasión de nuestra Colombia, tierra de atletas. Finalmente, invitamos al Ministro del Deporte,